¿Qué pasó? El pueblo dijo que no, que es una atracción turística, y sobre todo en la misma se encuentra todo lo que es la parte gastronómica, o sea, los restaurantes, el café, la confiteria, y pues era el grito en el cielo, no, la atracción turística que tiene no la vamos a sacar. Dice ser, dice ser, no.